oficio divino laudes de la conmemoración de los fieles difuntos invitatorio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona al señor al rey de los que viven venid adorémosle venida aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al señor rey de los que viven venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al señor rey de los que viven venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al señor rey de los que viven venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras al señor rey de los que viven venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al señor rey de los que viven venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor rey de los que viven venid adorémosle himno qué misterio tan profundo este de mi propio ser he surgido del no ser y me exalto y me confundo mientras cantando me hundo en mi nada y sombra y todo soy cadáver a tu modo soy sueño soy despertar soy vida soy palpitar soy luz soy llama soy todo muerte que das a mi vida trascendencia y plenitud muerte que ardes de inquietud como rosa amanecida cuando llegues encendida y silenciosa a mi puerto besaré tu boca y en el umbral de mi adiós al beso inmenso de dios me dispondrás muerte muerta amén salmodia salmo 50 confesión del pecador arrepentido antífona se alegrarán en el señor los huesos quebrantados misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa o dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre o dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sión reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarán los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona se alegrarán en el señor los huesos quebrantados cántico angustias de un moribundo y alegría de la curación antífona líbrame señor de las puertas del abismo yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando sollozo hasta el amanecer me quiebran los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona líbrame señor de las puertas del abismo salmo 145 felicidad de los que esperan en dios antífona alabaré al señor mientras viva alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva tañeré para mi dios mientras exista no confiéis en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona alabaré al señor mientras viva lectura breve si creemos que jesús ha muerto y resucitado del mismo modo a los que han muerto en jesús dios los llevará con él responsorio breve te ensalzaré señor porque me has librado te ensalzaré señor porque me has librado cambiaste mi luto en danza porque me has librado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te ensalzaré señor porque me has librado cántico evangélico antífona yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre precios oremos a dios padre todopoderoso que ha resucitado a jesucristo de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales y digámosle dueño de la vida y de la muerte escúchanos padre santo ya que por el bautismo hemos sido sepultados con cristo en la muerte y con él hemos resucitado haz que de tal forma andemos en vida nueva que aún después de nuestra muerte vivamos para siempre con cristo dueño de la vida y de la muerte escúchanos padre providente que nos has dado el pan vivo bajado del cielo para que lo comamos santamente haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en el último día dueño de la vida y de la muerte escúchanos señor que diste a tu hijo en su agonía el consuelo del ángel confórtanos en nuestra agonía con la serena esperanza de la resurrección dueño de la vida y de la muerte escúchanos tú señor que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados dueño de la vida y de la muerte escúchanos dios y señor de vivos y muertos que resucitaste a cristo del sepulcro resucita también a los difuntos y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria dueño de la vida y de la muerte escúchanos intenciones particulares dueño de la vida y de la muerte escúchanos porque deseamos que la luz de cristo ilumine a los vivos y a los muertos pidamos al padre que llegue a todos su reino padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos escucha señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu hijo se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodia vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén